NAYELA ESPERABA NAYELA ESPERABA NAYELA ESPERABA VEN TODO VEN TODO MÁTAMEN MÁTAMEN Anthony sube arriba un ratito tuyos a reunión sube a ver que paso no me dejo nos pueden hablar no nos dejan hablarlo ¿Qué pasó? Ya, pero a ver, ¿estás apuntando tu cámara a mí? Espera, que subo volumen Y le bajo volumen al DJ Dani Ahí sola, ya ¿Qué pasó? Ayer me enteré que subían clips de nosotros Y más así, ¿no? Tipo de lo que jugamos Ya Entonces me puse a ver los clips que habían subido Y nada más quiero Pero mírame a mí A ver, a ver, que viene el león justo Y a qué pasó Nada más quiero disculparme Porque leí algunos comentarios Que la gente tiene razón No debería insultar tanto Quiero pedir disculpas si tú te has sentido ofendido Tanto como tú No, 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 no Es verdad que me voy a hablar, imbécil Que era que lo siento mucho Y que intentaré controlarme Más en mi forma de expresarme Y no insultar a tu descendencia De los hijos de tus hijos Nada más eso No, no, igual mira Yo ya sé, ya entiendo De hecho, yo he visto un montón de comentarios Que dicen que les gusta cuando insultan De hecho, yo más veo eso Que al revés Y bueno, yo allí ya la conozco de tiempo Y yo también la juego Yo allí la juego bastante también Entre nosotros es normal Claro, entienden Es súper normal hace años, claro Pero Entiendo que el público Como que lo pueda entender un poco mal Que soy una mala amiga No es por insultarlas Pero o sea, solamente quiero Que, bueno, eso no Disculpas si alguien se sintió ofendido Y que nosotros somos amigos hace años Y así nos hemos llevado siempre Sí, yo no sé No les miento A pesar O sea, entiendo que Gigi es mujer y todo O sea, normal, ¿no? Pero yo allí No sé por qué siento que tengo O sea, que puedo con Gigi Tengo la libertad de insultarnos No sé si me entienden Entonces yo cuando ella me insulta No me lo tomo personal ni nada Creo que Dari tampoco Obviamente Porque es algo normal O sea, nos jodemos así Y ya, ¿sabes? Entonces, este Yo quiero que entiendan La gente que de repente se ofende por eso Que no es como tal O sea, no nos ven Nada Es joda, ¿sabes? Tienen entre nosotros Ya me dicen que normal Dicen que sí te quieren Ya, pero este sábado soy disco Uy, gente Este sábado Cuidado que De repente me enfermo Ya, pero eso nomás Normal, normal No, normal, normal Bye, baby